Buenas tardes, señoras y señores. Espero que hayan tenido unas reuniones muy interesantes hasta ahora. Ha llegado la hora de nuestra sesión de micrófonos abiertos. Invitamos en esta sesión a los participantes a dirigirse a nosotros para que nos digan qué les ha gustado, qué no les ha gustado, qué debemos mantener, qué debemos mejorar para el año que viene. Si no tenemos tiempo suficiente para acabar la sesión de micrófonos abiertos hoy, aquí pueden ustedes enviarnos comentarios por escrito a nuestra página web. Va a haber una sesión de consultas abiertas. Vamos a resumir todos los comentarios y tengan la seguridad de que pueden ustedes expresar sus comentarios. Bien, pues estamos todos aquí presentes en estas mesas. Bueno, no sé si ellos quieren presentarse o lo voy a hacer yo. A la izquierda, el señor Ichi Ida, que ha sido el co-presidente del MAC del 2023. Y bueno, pues representa al país anfitrión aquí. Es asistente al ministro, al viceministro, perdón, de comunicaciones de Japón, el señor Vint Cerf, que es el presidente del panel de liderazgo. Yo soy el señor Chequetay Masongo, que soy responsable de la secretaría del IGF. A mi derecha tenemos a la presidenta del IGF-MG del 2024. Tengo que ser un poco cuidadoso aquí, porque también ella se va a encargar de liderar la organización del año que viene en lo que se refiere al contenido, a la sustancia. Y después, a derecha, todavía más allá, tenemos a Paul Mitchell, que es el presidente saliente de la reunión del 2023. Carol Roach también creo que está por aquí. Bueno, en primer lugar, vamos a dar la oportunidad a las personas que están aquí delante a referirse. Aunque, en principio, nosotros estamos aquí para escucharles a ustedes. Vamos a tomar muchísimas notas. Y vamos a tomar todas estas notas y tenerlas en cuenta para el año que viene. Vint Cerf, adelante. Bien, ustedes saben que yo no me puedo resistir a un micrófono abierto. Quiero decir dos o tres cosas. En primer lugar, quiero dar las gracias a Iita-san por haber organizado esta reunión en Kioto, por la contribución de su país al trabajo realizado a lo largo de esta semana. Y, bueno, seguramente, bueno, yo estoy exhausto. Imagino que todos ustedes también, pero ha valido la pena. Y, bueno, pues estaré encantado y ansioso de asistir a la próxima reunión en Rian. Quiero también dar las gracias a Paul Mitchell por los años de servicio y su liderazgo extraordinario en el MAC. Y también, antes de la llegada de Karol, pues quiero aplaudir su elección como presidenta del MEC. Estoy ansioso por escuchar lo que van a decirnos ustedes. Estoy aquí preparado para tomar notas y espero que ustedes nos ayuden a aumentar la efectividad de estas reuniones. Muchísimas gracias. Hola. Quiero decirles que queremos seguir mejorando el MAC y el IGF. Quiero comentarles cuáles son los temas, que es la única forma que podemos mejorar, porque podemos incidir en ellos. Todavía, yo creo que ustedes deben decirnos a dónde queremos llegar, porque eso es la transformación. Tenemos que ser relevantes y mantenernos relevantes. Así es que díganos lo que quieren. Estamos dispuestos también a cambiar para que solo podamos mejorar. Muchas gracias. Bien, yo estoy ansioso por escuchar sus reacciones para las aventuras de este año. Yo creo que hemos sido bastante extravagantes de alguna forma, de forma positiva, y estoy ansioso por escuchar lo que ustedes tengan que decirnos. Quiero darles las gracias por adelantado, por haber sido participantes tan fantásticos en el IGF de este año. Disculpen, estoy totalmente afónico y no puedo hablar alto. Bien, pues muchas gracias. Aquí delante ven ustedes dos micrófonos. Así es que, por favor, acérquense a los micrófonos y, bueno, iremos dando turnos a ambos micrófonos, así es que si tienen algo que decir, aquí estamos para escucharles. A lo mejor no podemos responderles inmediatamente, pero yo creo que es muy importante que escuchemos y tengamos en cuenta lo que quieran decir. Dos minutos, como mucho, por favor. Dos minutos. Gracias. Esto es fantástico. Bueno, la verdad es que es un poco difícil decirle al amor de uno cómo mejorar. Yo llevo aquí cinco años y he participado en foros fantásticos con ideas fantásticas. El año pasado escuchamos que 2.700 millones de personas no estaban conectadas. Este año son 2.600 millones. Eso significa que en 25 años todo el mundo tendrá Internet. Y yo creo que esto es un error. Si puedo obtener Internet en un café, en un aeropuerto, ¿por qué no podemos conseguir que estas personas accedan al Internet? Y yo creo que deberíamos hablar también de los puestos de trabajo. Este es el resultado tangible. Y no pensemos que el IGF es una plataforma narrativa. Si 2.600 millones de personas no pueden conectarse a Internet, ¿tenemos un panel de alto nivel para inteligencia artificial, pero no tenemos un panel de alto nivel para todas estas personas? Bien, en los últimos años he visto acciones positivas y no se lo tomen como una crítica. Simplemente pienso que debemos sentar nuestras prioridades de otra manera. Y no debemos olvidar que 2.600 millones de personas no tienen acceso a Internet. Tenemos que darle la oportunidad de participar en esta economía de muchísimos billones de dólares. Muchísimas gracias. ¿Pueden ustedes, por favor, decir su nombre y el grupo que representan? Marcus, adelante. Marcus Kumler. Yo hablo en mi capacidad de asesor a la Fundación Diplo, que es una plataforma de intercambio de conocimientos. Si me lo permiten, voy a mostrar una imagen que es el proyecto en el que estoy participando actualmente en Diplo. Es el conocimiento del IGF para el futuro digital. A lo largo de los años el IGF ha acumulado muchísimo conocimiento. Y recuerdo en 2011 en Nairobi, Bint, usted dijo en su momento que tendríamos que hacer minería de datos. Bueno, pues esto es lo que estamos haciendo ahora. Vamos a utilizar la inteligencia artificial para cartografiar, por decirlo así, toda la cantidad de conocimiento que hemos acumulado en los últimos años y hacer una base de conocimiento. Aquí ven ustedes este gráfico de conocimiento hecho por inteligencia artificial y pueden ver realmente esta cartografía casi, donde el conocimiento que tenemos, que hemos acumulado en los últimos años, y yo creo que esto nos va a ayudar a navegar mejor por estos conocimientos. Con ello tenemos un gran potencial para el futuro y, por supuesto, estaría muy interesado en contar con la participación de muchísimas organizaciones que están aquí presentes, personas. Todo está disponible en la página web de Diplo. Pueden ustedes colaborar con nosotros si así lo deseen. Muchísimas gracias. Una pregunta, Marcus. ¿Esto es accesible públicamente? Sí, 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 es accesible sin problema. Pueden ustedes acceder públicamente. Gracias. Yo me llamo JJ y disculpen que lleve yo las gafas de sol puestas porque estoy evitando que se me reconozca. Yo soy un investigador en un Internet resistente a los desastres y la infraestructura correspondiente. Yo quiero evitar las barreras en Internet. Estoy aquí por primera vez y me parece que es un foro sumamente importante, un primer paso para el desarrollo de Internet. Queremos que esta evolución realmente avance, pero no va a avanzar si sigue habiendo personas marginalizadas, poblaciones que son oprimidas y que no tienen acceso a Internet, especialmente aquellos a los que se les ha quitado la voz por estados globales y que les ha quitado su voz. Valoro enormemente las conversaciones y las colaboraciones que he podido ver. No obstante, creo que no puedo evitar la oportunidad, no puedo ser hipócrita. Y por ello tengo que decir que el Internet es instantáneo y yo creo que el IGE debe ser exactamente igual de instantáneo. Debe abordar los temas tan rápidamente. Teniendo esto, quiero expresar mi ira de que el pueblo palestino ha sido eliminado a propósito de Internet la semana pasada y también lo que está sufriendo la población. Decir que lamentamos el dolor no es suficiente, tampoco es suficiente para aquellos que están defendiendo los derechos humanos. Ustedes dicen que se disculpan, pero esto a mí me hace gritar. Su culpa es como un daño en mi piel que me está sofocando. Gracias. Bien, yo creo que tenemos un comentario de una persona conectada virtualmente desde Benin. Bueno, pues parece que no. Pasamos al orador siguiente y volveremos más adelante a intentar escuchar este comentario. Sí, gracias. Gracias por esta cumbre fantástica. Me gustaría decir que estoy aquí por quinta vez. Yo represento uno de los hubs, centros para la República Dominicana. En nombre de la inclusividad, me gustaría ver una mayor participación de América Latina en el próximo IGF, especialmente del Caribe. Y me gustaría además ver a más gente con discapacidades. Porque si queremos tener un internet para todos, queremos ser inclusivos, eso es algo que no es discutible. No podemos decir que queremos un internet, un pueblo, una humanidad. Y no tenemos a las personas que no vemos, que no están presentes. Gracias por su tiempo. Yo vengo del Instituto de Políticas Públicas y Diplomacia en Nueva York. Y además también aliento a la gente joven en internet a utilizar el internet para que sean útiles. Y, bueno, pues yo seguiré haciendo este trabajo con mis estudiantes. Gracias. Muchas gracias. Siguiente. Muchas gracias. Valeris Cañez. Actualmente, pues estudiando aquí en Kioto mi máster. En primer lugar, quiero expresar mi gratitud. Es la primera vez que estoy en el foro de IGF. Y la verdad es que estoy asombrado de toda esta gente que viene de todo el mundo para expresar sus opiniones sobre un tema tan importante. Especialmente en la era de la inteligencia artificial. Una opinión que me gustaría darles. Me gustaría que hubiera más gente de la comunidad tecnológica, programadores. Claro. Tenemos, por ejemplo, miembros del Parlamento que vienen aquí de Europa. Tenemos representantes de gobiernos, ministerios. También representantes de los Estados Unidos. Y a mí me gustaría ver más programadores, que son realmente las personas que desarrollan todo esto y que puedan compartir sus conocimientos sobre la tecnología. Yo pienso que esto sería una contribución muy valiosa para el IGF. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Valterratas es mi nombre y estoy hablando de mi capacidad personal como coordinador de una de las coaliciones dinámicas. Bien, gracias por este IGF, por el lugar tan fantástico. Me ha gustado muchísimo. Bien, me gustaría decir que no he estado en ninguna sesión que no tuviera más de 25 personas. Esto, ¿esto qué significa? Pues que son demasiadas reuniones. He estado incluso en reuniones con tres personas. El IGF, pues ha tenido un foco, un tema muy importante. Pero yo estuve en reuniones sobre inteligencia artificial. He escuchado soluciones. Pero bueno, la gente después se vuelve a casa y ya está. Puede haber declaraciones. Pero todo lo que nosotros hablamos aquí no se difunde adecuadamente. Yo vengo de las coaliciones dinámicas. Pero estoy hablando en mi nombre. Necesitamos los informes. ¿Dónde están? No están reconocidos por el IGF. No están en la página web del IGF. En la página de las coaliciones dinámicas sí están, pero nadie sabe que existen. Así es que de alguna forma son los resultados tangibles que no se difunden. Así es que tenemos que mejorar esto. ¿Y qué tipo de criterios necesitan las coaliciones dinámicas? Y bueno, finalmente, para lo que se refiere al Pacto Global Digital, que hemos debatido largo y tendido. Si queremos asumir más responsabilidades en el IGF, tenemos que empezar ya a prepararnos para el 2025, para el Pacto Digital Global. Necesitamos más recursos, tenemos que centrarnos, tenemos que tener un plan. Y no podemos estar allí en el 2024 diciendo que no tenemos experiencia suficiente para abordar este tópico tan complejo, como hemos estado repitiendo en la comunidad de IGF. Bien, esto siento haber ocupado todo el tiempo. Muchas gracias. Débora Allen, creo que está en línea. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, me gustaría decir que esta conferencia ha sido fenomenal. Las personas que yo represento son la sociedad civil, yo vengo de Nueva York, he estado haciendo diseño de ropa durante dos décadas, los 80, los 90, y ahora soy una persona dedicada a crear paz, promover fluencia digital. Bien, yo he venido a conferencias, pero bueno, me gusta estar en las conferencias porque siento la energía, pero bueno, he estado conectada en línea, pero aún así tengo la sensación de que sí, de que siento que esta conferencia ha sido muy útil y muy productiva. He estado pensando que la presencia de Vint Cerf ha sido fundamental, sobre todo para los innovadores de las próximas generaciones. Incluso, pues viendo sus ojos y su rostro, aquí desde línea, escucharle, ver cómo usted habla, de la forma en que medimos las cosas en el reino digital, verle hablar, ver el brillo de sus hojas me parece fantástico. No le conozco en persona, pero bueno, ha sido increíble. Y bueno, yo quiero pues también felicitar a los jóvenes que están aquí en la sala, porque los expertos en la sala ahora son los jóvenes, la gente que pues están en la era digital. Y también, pues, esta nueva forma de ver las cosas está muy representada en esta sala. También la pasión de la gente que ha tomado el micrófono y ha hablado. También las voces que han venido de los otros países, que nos van a ayudar a salir adelante. Este hombre joven que ha cogido el micrófono para defender lo que es justo. Yo lo he sentido desde aquí. Y yo lo quiero es honorar el hecho de que estamos viviendo en un mundo en línea y fuera de línea, pero que aún así tenemos que trabajar juntos, porque la situación ha cambiado. Y bueno, lo último que quiero decir es, bueno, vamos a rediseñar todo esto. Vamos a rediseñar la forma de financiar todo esto. Vamos a rediseñarlo, darle la vuelta, no importa cómo sea. Pero bueno, a mí me complace poder estar aquí y decirles estas cosas. Vin, espero que colabore usted con gente joven hasta el máximo posible. Yo sé que ellos están especialmente ansiosos por trabajar con usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Debra. Yo quería comunicarle a todo el mundo que mi manera de cobrar la atención de la gente es expresar mi edad hexadecimal y tengo 50 años. Soy de Pakistán, líder de comunidad, activista de derechos juveniles, joven abogado. Todo ha ido muy bien, creo yo. Yo creo que los organizadores de Naciones Unidas y los anfitriones japonesas merecen un reconocimiento enorme por su magnífico trabajo. Quería simplemente decir que estoy un poco decepcionado con respecto a las personas con discapacidades. De hecho, hemos vivido muy pocas personas con discapacidades. Y una de las cuestiones importantes para la inclusión de personas con discapacidades. Ha habido ocho oradores, pero desafortunadamente solo cuatro estaban presentes en la sala cuando hablaron. Esto es muy decepcionante porque las personas con discapacidades no deben ser, deben quedar solos. Creo que todos tenemos que respaldarles y estar con ellos. Y yo creo que hay que trabajar serio para la próxima edición, para que haya un buen número importante de personas con discapacidades y participantes en el IGF. Y una última decepción para aquellos que son de los países en desarrollo con el problema de visados. Cuando fui a Islamabad, en la embajada de Japón en Islamabad, nos dijeron, ¿Cómo puede ser una invitación con un correo electrónico tan simple? Y no se les dio un visado a muchos de mis compañeros por la carta de invitación. Yo creo que la invitación tiene que ser modificada y enmendada de tal forma que los... Porque si no, las embajadas de esos países tienen que responder positivamente a esta solicitud de visado. Así que yo creo que el IGF tiene que tomarse en serio este problema y espero que todo el mundo haya disfrutado. He aprendido mucho. Espero verles a todos en el próximo IGF. Inshallah. Gracias. Vamos a volver a probar conectarnos con Benin otra vez. Por favor, vamos a volver. Gracias. Gracias. Adelante. Muchas gracias. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches a todo el mundo. Nebo Barfaruk. De Bangladesh. Soy uno de los nombrados para el premio 2023. Soy el fundador y presidente de nuestro proyecto sobre salud mental. Yo era el único joven representando a los jóvenes de todo el mundo. Y quiero compartir algunas ideas sobre el IGF 23 y algunas menciones para el año que viene, centrándome en los jóvenes y en niños. Quiero celebrar la idea de haber organizado este evento. Ha sido muy inspirador el poder hoy hablar de los desafíos y oportunidades de la era digital. Una de las cosas que más me ha sorprendido es la importancia de situar a los niños y a los jóvenes en el centro de la política digital y la gobernanza. Los niños y los jóvenes son los adultos de mañana y necesitamos garantizar que tengan un entorno suficiente de internet donde aprender y crecer. Gracias. Muchísimas gracias. Me llamo Carla Velasco y llamo en nombre de la Asociación para las Comunicaciones Progresivas. En primer lugar, quisiéramos expresar nuestro reconocimiento al gobierno de Japón por su planificación dedicada y magnífica planificación de este IGF. El entorno es magnífico, las salas son espaciosas y muy correctamente organizado todo. Tenemos algunos comentarios, sin embargo. Durante la preparación de la llegada, vimos que el horario en línea era difícil, el calendario en línea era difícil de leer. La forma en la que se ha diseñado el orden del día y la agenda no es fácil de utilizar. Quisiéramos que en el futuro los enlaces se integraran en el horario o calendario y que esos enlaces funcionarán correctamente. Además, al empezar el IGF nos preocupó ver que el acceso para aquellos que se conectaban vía Wi-Fi quedaron bloqueados, así como la URL de la red de Amnesty International y otras sobre los valores de la IGF que hemos lanzado en esta edición del IGF. Y esto plantea preguntas sobre cuáles son los dominios bloqueados y por qué. Es importante garantizar un Internet libre, seguro y abierto. En cuanto a los talleres, no pudimos participar significativamente en muchos de ellos porque se solapaban. Esto ha tenido un impacto sobre la participación y la posibilidad de utilizar las aportaciones en las conversaciones que las sesiones principales tienen posición privilegiada. Nos preocupa la predominación de soluciones técnicas en sesiones relacionadas con la exclusión persistente digital en el sur global. Además, en cuanto a representación, nos preocupa también que varias sesiones, por ejemplo, la diversidad de género, mujeres en línea, la discapacidad de género y autodeterminación digital no han expresado la diversidad de voces que hablaban. En estas sesiones, las personas de género, de géneros diversos, de color, participaban principalmente en línea. En la sesión, algunos compartieron las dificultades que no les permitían estar presentes. Las dos razones principales eran solicitudes de visados y apoyo para el viaje. Y esto nos aporta un nos 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 lleva a hablar de los informes que hemos recibido de los miembros de la comunidad en países africanos y de las solicitudes de las embajadas de Japón pidiendo documentación para demostrar la identidad, por ejemplo, en Uganda, donde se trabajó para apoyar las solicitudes de los por lo menos 10 personas fueron denegados un visado en Uganda para asistir a la reunión. Por ello, solicitamos que en las siguientes ediciones de la IGF tengan en cuenta el compromiso de los gobiernos que ofrezca un proceso accesible para que todos los participantes puedan acceder a este espacio para garantizar que los gobiernos anfitriones informen a sus embajadas para agilizar el proceso de visado, sobre todo para África, garantizar. Perdón, desgraciadamente voy a tener que cortarle porque casi ha duplicado su tiempo. Esto lo puede enviar a la Secretaría de la IGF. No era consciente de las primeras dos cosas. Muchas gracias por su intervención. Soy presidente de la IGF. Gracias por organizar un magnífico IGF. Yo creo que la mayor parte de las cosas han funcionado bien. Puntualmente ha habido problemas, pero en términos generales todo ha sido magnífico. La razón por la que estoy aquí es porque la IGF está haciendo mucho más. Tenemos redes políticas y vemos diferentes personas que vienen a la IGF, que requieren más recursos y también la IGF está en un momento de cambio. Y por eso, cuando la gente viene e interviene y obtiene cosas del IGF, es importante que estas personas puedan comunicar con diferentes lugares, pidiendo más recursos para la IGF y la IGF, apoyando los IGF regionales y nacionales. Y si las personas empiezan a pensar sobre cómo las comunidades fuera de esta sala puedan contribuir también. Es importante porque si queremos obtener más, también tenemos que hacer una aportación. Y es urgente que todo el mundo pensara en esto. Esto no se puede hacer en silos. Hay que agilizar todo esto. Buenas tardes. Me envío Barbosa, soy de la sociedad civil. En nombre de la coalición de redes en la red, una alianza de más de 50 organizaciones brasileñas, muchas presentes en Kioto, quisiéramos dar las gracias al pueblo de Japón por su amable invitación. También acogemos satisfactoriamente el hecho de que el gobierno ha hecho pasos importantes en la lucha contra las exclusiones y la protección del medio ambiente, pero queda mucho por hacer. En nuestro país, Brasil tiene una gran desigualdad de cobertura, con mucha de la población, con problemas de acceso a la red, con miles gastados de forma equivocada para conectar supuestamente. Y pese a que se garantiza el acceso al Internet, Brasil está emitiendo olas de desinformación que tiene impacto sobre el proceso electoral, salud pública, los derechos de mujeres, niños, negros, personas negras y LGBTI+. Debido al problema de los partidos de la extrema derecha, no hemos conseguido aprobar una legislación que reglamente las plataformas digitales. Tenemos que mejorar en nuestro país y por eso esperamos que es importante que el comité director de Brasil pueda reunirse, establecer objetivos con compromisos concretos sobre el Internet que queremos. Muchas gracias. Gracias, mi nombre Fars Mbaidi. He tenido un momento nostálgico en este momento. En 2018 también realicé este comentario. Concretamente que la inteligencia artificial es un tema muy importante, pero estamos hablando de la gobernanza de Internet. Y mientras la inteligencia artificial, por mucho que la inteligencia artificial tiene implicaciones para la gobernanza de Internet, este es el entorno apropiado para hablar de ello. Y por eso en nuestras ediciones futuras de nuestra inteligencia artificial tenemos que añadir el aspecto de gobernanza por Internet. Otros aspectos tienen que ver con la participación de las comunidades técnicas en los talleres. Desafortunadamente no hemos incorporado la comunidad técnica en nuestros talleres que aportan gran cantidad de pericia y son la razón por la que tenemos acceso a Internet. Y su presencia en línea la dirigen ellos, pero no los incorporamos en nuestros debates de políticas. Y por eso es importante. Y por otra parte, quiero desmentir la narrativa de que estamos nadando en contenidos negativos. Y esto puede desembocar en algo que bloquee nuestro acceso a Internet. Tenemos que ir con cuidado de argumentar estas cosas, sobre todo en paneles de alto nivel. Y la conectividad sigue siendo importante. No hay que dar por sentado el acceso a la red. Muchas gracias. Vamos a probar de nuevo la conexión remota que no conseguimos realizar. Desgraciadamente, soy de la sociedad civil. Ya he dicho que desgraciadamente la calidad del sonido hace imposible la interpretación. Queremos interesarnos a nivel internacional y tenemos que aprender más y encontrar un formato que pueda interesar mucho más a todo el mundo Internet. Porque en nuestro país Internet no puede ser apartado de toda la población, porque simplemente todo está vinculado con Internet. Todo tiene que funcionar vía Internet y eso hay que impulsarlo. Las mujeres, por ejemplo, en nuestro país no tienen muchas veces acceso y es importante poder que todo el mundo pueda utilizar el Internet y para que puedan desarrollarse. Y luego quisiera agradecer a la organización de este foro porque 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 hemos aprendido muchísimo. Hemos oído hablar de las diferentes actividades y por ello agradecemos a los organizadores y los relatores por todo lo que se ha dicho. otro tema que nos preocupa es que es cierto en esta cumbre hay muchos expertos de Internet y muchas de nuestra documentación se ha realizado, pero queremos que estas recomendaciones se tengan más en cuenta en la elaboración de políticas a nivel nacional para que Internet pueda beneficiar a la gran masa de las personas. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Me llamo Bachter Madmade y soy vicepresidente del Ministerio de Desarrollo en Azerbaiyán. Es un gran placer saludar a todos los participantes del IEGF que cuenta con un rasgo único. En la Cumbre Mundial de la Sociedad de Información decidió reunir a representantes de diferentes partes en un único foro para la gobernanza de Internet y eso permite que las personas de diferentes orígenes, recorridos profesionales y actividades estar unidos y resolver problemas relacionados con el Internet. Doy las gracias a todos aquellos que han contribuido en hacer que se organizara esta reunión. Nosotros fuimos anfitriones del IEGF en 2012. Sabemos que es difícil, pero cada vez estamos mejorando nuestra capacidad en el IEGF. Quiero decir algunas palabras sobre lo que hemos hecho hasta el momento en la aplicación. la facilitación de las tecnologías y la transformación de la tecnología es una prioridad para el gobierno de Azerbaiyán y de acuerdo con teniendo en cuenta la situación actual y si nos preguntamos cuál es que que es una economía fuerte. Antes podíamos decir que era la riqueza de la población, pero hoy en día podemos decir que la tecnología son más importantes, más importante porque una fuerte economía digital puede ayudar a conseguir un crecimiento sostenible fortaleciendo la competitividad y el gobierno de Azerbaiyán está comprometido a depender, a pasar de depender de los recursos físicos a una economía digital. Sigue habiendo dos personas de personas, millones de personas que no están conectadas en Internet. Los diferentes programas de Internet pretenden que para entonces haya una cobertura de un 100% de banda ancha con una reducción mínima de 25 megabytes por segundo y estamos trabajando en alianzas público-privadas para acelerar este proceso y vamos a ofrecer incentivos para el sector privado y para que se puedan operar las infraestructuras operadas por el Estado y estas actividades de diferente tipo se han llevado a cabo para lograr esto. Hay nuevos logros por parte de Azerbaiyán, estableciendo ciudades inteligentes y pueblos inteligentes en zonas nuevamente liberadas donde las personas están volviendo después de 30 años de haber sido desplazados internos. Muchísimas gracias. Espero que en el futuro estas experiencias se compartan con mejores prácticas en el IGF y sus partes interesadas lo vamos a compartir. Les deseo a todos lo mejor en eventos futuros de IGF. Muchas gracias. En estos últimos días de la reunión he aprendido muchas cosas. Agradezco mucho la oportunidad de haber estado aquí y espero que todos los países puedan ser escuchados e incluidos en las deliberaciones futuras. Quisiera hacer una sugerencia. Si me lo permite, quisiera que se introdujeran nuevas reglamentaciones que fueran un poquito más, que hicieran más populares la moneda digital en el futuro. Gracias. Yo represento a la República de Filipinas y lo primero que quisiera hacer es felicitar al gobierno de Japón y al Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas y a los organizadores de este IGF 2023. Quisiera compartir tres puntos que espero que resulten útiles a manera de sugerencia. Quisiera sugerir primero que encontremos o más bien quisiera solicitar que instemos a los miembros de los gobiernos a que creen un consejo de gobernanza de internet en sus distintos gobiernos, los gobiernos de los estados miembro, para que desarrollen políticas, enfrenten los desafíos que nos ocupan el día de hoy para facilitar la innovación y la inclusión. Segundo, quisiera instar a los gobiernos del mundo a aprobar leyes y crear instituciones que permitieran que las empresas invirtieran en comunidades desfavorecidas y de menos ingresos para poder desarrollar el internet. Y tercero, quisiéramos también que se buscaran maneras de instalar a los gobiernos y al sector privado para crear iniciativas en distintas comunidades para promover el acceso a distintos mercados para promover el crecimiento económico en estos países en vías de desarrollo. Gracias, gracias. Sebastián Bachelet, miembro de Isaac Francia, y coordinador del Fondo de Gobernanza Internet en Francia y presidente de Usuarios en el ICAN a nombre de Francia. Gracias por darme oportunidad de expresarme. Me parece que si en este entorno no podemos cada uno hablar nuestros idiomas, estaríamos en dificultades y tenemos que aprovechar las herramientas a nuestra disposición. Primero, gracias al gobierno japonés y a muchos le han agradecido, pero también quiero agradecer a otras partes que participaron en organizar esta conferencia. Creo que una cuestión que involucra a múltiples partes interesadas no están solamente en manos de un gobierno, sino también de otros actores como la sociedad civil. un segundo elemento, ha habido muchas reuniones y creo que hubo temas que quizás se hubieran podido mezclar y tocar en una misma sala para que hubiera más participación y hubiera sido un poquito más interactivo el debate y también creo que aquí también es necesario hablar de la inteligencia colectiva que es justamente lo que hemos logrado reunir aquí gracias yo voy a hablar en inglés perdón soy joven y del programa de becarios y soy una persona trans no binaria del subroblado me gustaría plantear el tema de la falta de la representación de personas de grupos vulnerables especialmente en los paneles principales vengo aquí expresarme respecto de la necesidad de mantener y garantir organismos diversos cuerpos diversos en espacios de la gobernanza de la internet porque somos los cuerpos que más son afectados por los desarrollos de las tecnologías se trata de pensar que la violencia que sufro más allá de las pantallas se permite y se repite para allá en este espacio con las personas que están en este lugar incluso se reproducen en este espacio cuando yo voy a registrarme en el evento y no tiene la opción para personas no binarias ni mujeres trans ni otras identidades de géneros que no se géneros y estas violencias se intensifican aún más al pensar en la posibilidad de un IGF donde mi cuerpo no está permitido es por la primera vez que Brasil tiene una delegación personas trans no me gustaría pensar que en próximo IGF nosotros no podremos participar por los riscos que tienen en nuestra vida creo que es crucial que entendamos que debemos sentarnos a mesa para hablar sobre derechos humanos con personas que tengan cuerpos diversos do contrario no debemos hablar sobre derechos humanos porque en la verdad mera hipocrisía y debemos debater sobre tecnología a partir de los cuerpos marginalizados y por último me gustaría reforzar la necesidad de garantir la inclusión y la transcripción de subtítulos en todos los espacios de IGF incluido Tauqui ya que somos cuerpos diversos y necesitamos tener una capacidad mínima de entender los debates que estamos haciendo sobre la gobernanza internet gracias muchísimas gracias voy a tener que permitir únicamente las últimas participaciones a las personas que ya están en la fila soy y estoy aquí con mi colega Nathalie Tortura y somos miembros de el programa de jóvenes sobre gobernanza de internet del IGF y quisiéramos felicitar al trabajo tan maravilloso que ha hecho el grupo y por haber promovido la publicación de este libro que se llama Cuovadis ¿A dónde vas? y creo que eso es algo que nos permite entender mucho mejor lo que es esa gobernanza futura del internet para el espacio y brevemente quiero hablar de los cuatro temas que nos parecen interesantes tocar y crear este entorno de prosperidad para todos en el futuro a través de la inteligencia artificial queremos que se promueva el desarrollo y la investigación de desarrollo de la inteligencia artificial y quisiéramos que los sistemas de inteligencia artificial también involucren la intervención humana para evitar casos de error y fallas y consideramos que el uso de la inteligencia artificial tiene distintas implicaciones en el uso y queremos que los organismos gubernamentales utilicen la inteligencia artificial para el bien común y no solo algo que quede en manos de algunos cuantos segundo no queremos echarnos para atrás en cuanto al proceso de gobernanza de interés de la internet y queremos que todos los gobiernos participen y sean responsables y cumplen todos sus compromisos que tienen que ver con el tener un internet seguro queremos que también se desarrollen evaluaciones de impacto para evitar la fragmentación y quisiéramos pedir a los estados que participen como la comunidad técnica también que haya mayor promoción y ya que somos jóvenes queremos asegurarnos de que todos los mensajes de la juventud pasados y futuros lleguen a las partes interesadas pertinentes muchísimas gracias ya esta es se ha cerrado la cola usted puede continuar bueno además queremos crear un ecosistema consciente y responsable queremos mejorar las habilidades de los niños a través de educación de sus cuidadores y educadores al tiempo que limitamos los riesgos y queremos que la colaboración incluya las voces marginalizadas incluyendo este para lograr este entorno inclusivo quisiéramos que se hicieran mayores inversiones en la infraestructura de internet para evitar la fragmentación y para incluir a distintas comunidades y quisiéramos que hubiera mayor interoperabilidad para evitar que hubiera una concentración del mercado en pocas manos consideramos que el internet debe ser inclusive empoderado y respetuoso de los derechos individuales esperamos que estos mensajes de la juventud se puedan poner en práctica y se han tomado en cuenta muchas gracias gracias señor Peter Maisek de Access Now y está conmigo Hilaria Betancourt de la asociación de comunicaciones internet y hablamos a nombre de un grupo de organizaciones de la sociedad civil cada vez más grande que expresa su alarma ante el hecho de que el gobierno de Arabia Saudita será el anfitrión de la siguiente reunión del foro de gobernanza de internet pedimos que esa decisión se invierta y que tomen en consideración lo siguiente Arabia Saudita ha llevado a cabo campañas contra la libertad de expresión los activistas han sido torturados desaparecidos y asesinados una maestra fue asesinada por compartir tweets la madre de dos niños y estudiante de doctorado ha sido condenada una condena de más de tres años en prisión y una prohibición de viaje durante 34 años hay personas que siguen encarceladas injustamente por permitir acceso a la información no existe un espacio cívico en el país no hay organizaciones independientes de la sociedad civil y también el asesinato de Jamal Khashoggi el año pasado hace años no ha sido resuelto y consideramos que no es un grupo seguro para distintos grupos grupos LBTIQ mujeres y otros grupos marginados y hemos escuchado informes a través de esta conferencia de la experiencia de mujeres que han sido sometidas a tratos violentos Arabia Saudita es uno de los lugares más peligrosos para las mujeres que quieren participar en estas conversaciones perdón que lo interrumpa yo todavía me queda tiempo no puedo permitir que mi personal sea autorizado a viajar a este país tenemos un código que conducta lo interrumpo señor y ese código de conducta alienta y promueve el discurso le pido que obedezcas el código de conducta por favor esa es la manera en la que se expresan estas preocupaciones y le agradecemos su interés estoy expresando hechos y con mucho gusto también podremos analizar más a fondo todos estos hechos y voy a darle la palabra ahora a mi compañera gracias debido a las razones expuestas por mi colega Peter consideramos que la ilegitimidad de este enfoque de múltiples partes interesadas se había amenazado por esta situación la participación de múltiples partes interesadas es de verdad la piedra angular de la IGF la participación de la sociedad civil desempeña un papel muy importante en este modelo y por lo tanto un país que no es adecuado para o que no permite la participación adecuada de la sociedad civil y que de hecho socava la capacidad de esa sociedad de participar creo que afectaría al IGF que está de verdad también en peligro en este sistema de cooperación digital y de establecimiento de un ecosistema equitativo es necesario hacer esta llamada a reconsiderar la decisión que se ha tomado gracias Mariko Kobayashi quisiera antes que nada felicitar a los organizadores del IGF a la secretaría del gobierno japonés y al panel de líderes del IGF y como persona de la comunidad técnica pues creo que en estos últimos cuatro o cinco años han ocurrido cambios significativos he participado en distintos talleres que tienen que ver con la creación de la infraestructura y la internet y también he participado en el desarrollo de otras tecnologías como inteligencia artificial y el chat GPT a veces es complicado para la gente que no está involucrada en la tecnología entender todo lo que implican estos avances y espero que todavía por supuesto hay temas que trataremos en el foro del IGF pero quisiera que la pudiéramos tener la capacidad de tratar temas un poquito más técnicos en este foro de internet porque evidentemente la infraestructura del internet tiene que ver con cuestiones de conectividad y de gobernanza muchísimas gracias último orador mil disculpas pero ya no nos queda tiempo tenemos que mantenernos puntuales el hecho de que se haya quedado ahí esperando pues no le da derecho a participar lo siento ya habíamos cerrado la cola yo soy Toskol de la sociedad civil alemana y esta ha sido mi primer participación en un IGF ha sido una experiencia maravillosa agradezco a los miembros del MAG a la Secretaría del IGF por haber organizado creado ideado este evento tan maravilloso gracias a todos son gente maravillosa como científico político investigador creo que los distintos talleres han sido sumamente interesantes pero que necesitan incluir más los intereses de los jóvenes creo que los derechos o este enfoque centrándonos en los seres humanos será un enfoque que nos permita tener un mejor desarrollo futuro y también quisiera agradecer a mi jefe por haberme tenido la confianza de actuar como gerente de la empresa y por tratar también de promover los propósitos de nuestra empresa a nivel internacional gracias por haber tenido confianza en mi persona espero verlos el próximo año en la siguiente reunión del IGF y espero que el mundo sea un lugar más pacífico que de lo que es hoy y que tengamos mucha más paz gracias muy bien ahora quisiera preguntar si alguien del panel tiene algún comentario comentario final muchas gracias brevemente yo quisiera expresar nuestro agradecimiento a lo dicho por todos los que hicieron uso de la palabra y todos los que se han unido a nosotros aquí de manera presencial de verdad agradezco todas sus amables palabras de agradecimiento y he de decir que el crédito es todo de mis colegas no solo en el ministerio sino en los sectores privados y en otras comunidades que de verdad han trabajado arduamente para preparar todo este evento con toda esta hospitalidad que les hemos brindado quisiera también agradecer al equipo de Naciones Unidas al equipo a Paula Mitchell y al doctor Vint Cerf por estar aquí con nosotros creo que todos ustedes entienden la enorme emoción que me da verlos aquí tener al padre de internet sentado junto a mí participando en estos debates hasta a mi hijo le emocionó muchísimo ver su nombre y verlo sentado junto a mí hemos hablado de muchas cosas importantes bajo su liderazgo cómo podemos mejorar y poder lograr ese internet que todos queremos este es un equipo maravilloso que debe de seguir trabajando arduamente en los próximos años y nuestro gobierno por supuesto que está comprometido a promover este enfoque de múltiples partes interesadas dentro del ámbito del IGF y espero que podamos ir trabajando todos juntos para poder seguir debatiendo y fortaleciendo al IGF a través de estas conversaciones en el Pacto Digital Global y esperamos poder seguir colaborando cuando realicemos la revisión en los próximos años del IGF más 20 y gracias represento al gobierno japonesa la comunidad japonesa y en su nombre de verdad agradezco a todos por todo lo que han aportado a esta gran conferencia gracias yo rápidamente no sé por qué este señor está sonriendo yo creo que es porque nos acercamos a la ceremonia final a la de clausura y yo creo que sí se siente alivio de que todos esos meses de organización y planeación hayan llegado a su fin bueno ya no tenemos tiempo pero no se nos acaba el tiempo para poder atender todas sus solicitudes y sus aportaciones por favor compártanlas con nosotros por internet a veces no tenemos tiempo de escribirlas sobre la marcha así es que por favor envíenoslas por ese medio y esa será espero tener la oportunidad de verlos una vez más el próximo año y entre tanto por favor participen en las actividades locales de sus IGF y así aportarán muchísimo al panel y al MAC porque es muy importante toda esa información para poder planear la siguiente reunión anual gracias muchas gracias con esto concluye la sección de micrófono abierto y quisiera pedirles un aplauso para nuestro presidente saliente el señor Paul Mitchell thank you very much aplausos